Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A mi invitada de hoy le tengo un especial afecto porque se puede decir que la conozco desde pequeñita cuando estudiamos juntas en el Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza. Así es que bienvenida Verónica Enríquez a Negocios, qué rico que estés acá. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, arranquemos contando un poquito Verónica, ¿cómo es que arranca ese sueño o esa pasión por la arquitectura sostenible? Ese sueño empieza cuando relaciono como la pasión que siento por la arquitectura con otra parte de mí que es como el gusto y el amor también como por el tema del medio ambiente y esa responsabilidad que uno siente. Entonces, gracias al final del semestre, el último semestre de la universidad, tuve pues un profesor que me dio esta materia y fue como si yo hubiera descubierto un mundo nuevo y muy interesante. Y eso se juntó con un trabajo que también hice recién egresada donde tuve la oportunidad de conocer como este mundo que apenas me dio, me dio, intuía. ¿Arquitectura de la Bolivariana? Sí, estudié arquitectura en la Bolivariana. ¿Y cuál era esa materia que la llevó a pensar en eso? Se llamaba arquitectura bioclimática, se llamaba arquitectura bioclimática, de hecho fue muy cortica, pero me dejó como el bichito ahí de la curiosidad, pues como metido. Y luego, como te digo, en un proyecto que estaba haciendo, de esos que uno hace recién egresada, conocí a otra persona que hizo la asesoría bioclimática del proyecto en el que yo estaba trabajando y yo dije, eh, esto sí es lo que a mí me gusta. Pues como por aquí es donde yo me quisiera dedicar porque logro como relacionar esas dos cosas que me apasionan tanto. Y se va a estudiar al exterior. Entonces ahí empezó pues a averiguar cómo es todo, la beca, pues conseguirme la plata porque definitivamente yo quería irme a estudiar, pues eso es una de esas cosas como ya personales que quería aprovechar la juventud, irme a estudiar un rato. Pero ahí se me aclaró pues como cuál era el tema. Entonces decidí, pues por todo como se dieron las cosas, me fui para Madrid, para la Politécnica de Madrid. Ya hice la maestría en el que la bioclimática, pues con énfasis en la arquitectura bioclimática. Y regresa y se dedica a todo el tema de la arquitectura sostenible, ¿no? Sí, regreso en el año 2000 y ahí tengo la oportunidad de trabajar como docente en la Facultad de Arquitectura de Bolivariana. Con la, con, digamos que con algo muy positivo y es que en la facultad ya se estaba empezando como a afianzar más ese tema de la bioclimática y la sostenibilidad. Entonces tomo pues como esa cátedra, esa materia de bioclimática, también de diseño, pues de taller y empiezo, yo digo que aprender todavía más porque uno llega como recién graduadito. Y hay que estudiar para las clases. Claro, porque es que para uno su profesor tiene que estudiar y ahí dijo, yo definitivamente no aprendí casi nada y me toca ponerme a estudiar mucho, lo cual me, pues todavía me sirve más y me apasiona más como para este tema. Veamos algunos de esos ejemplos que hacen de esa arquitectura una arquitectura diferente o diferenciada en sus servicios, porque hablando hace un momento me decía, es que mis clientes, la gran mayoría son arquitectos, ¿cómo así? Mira, pues me gustaría primero como hacer una claridad sobre qué es la arquitectura bioclimática, porque yo creo que mucha gente no comprende cómo viene el término. Ahí estamos viendo una de las imágenes. Ahí estamos viendo una imagen de un colegio, es el Colegio de la Felicidad. Este colegio es diseñado por los arquitectos Iván Forguión y José Puentes y ahí viene como lo que tú me preguntas. Entonces, la mayoría de mis clientes o las personas con las que yo trabajo son arquitectos, porque lo que hago es como acompañar los procesos de diseño de los proyectos que ellos se ganan, o acompañan ese proceso para estar verificando en todo momento que las condiciones de confort y de habitabilidad del espacio, de los espacios, sean pues como las adecuadas y al mismo tiempo lograr que sean unos edificios muy eficientes energéticamente. En este caso, ¿qué podríamos decir? Este, por ejemplo, es... Bueno, aquí la idea es un aula de clase de unos niños y en las imágenes que vemos aquí abajo se muestra... Es un análisis de asoleamiento. Entonces, ahí identificamos cómo la radiación solar incide en los diferentes volúmenes, cómo entra por cada una de las ventanas o de los materiales que tienen como las fachadas y eso se traduce en temperatura, por ejemplo. Entonces, si yo puedo calcular cómo va a incidir el sol en las diferentes fachadas, cómo va a calentar las cubiertas, yo eso lo puedo simular y saber el espacio. Por ejemplo, ¿qué tan caliente puede ser? Y la idea, el objetivo final es evitar, es evitar tener que tener tantos aparatos conectados consumiendo energía. Miremos la siguiente, por ejemplo, ¿ahí qué estamos viendo? Este proyecto, este proyecto es el de la clínica de la mujer que además ha sido bastante polémico, todavía no se ha construido. Y lo interesante aquí, la imagen que vemos aquí abajo, es cómo uno puede prever cómo se mueve el aire y el viento dentro del espacio. ¿Para qué? Para saber si cada uno de los espacios del edificio tienen las suficientes renovaciones de aire y evitar al máximo tener que tener aparatos como aires acondicionados. Ventiladores, aires acondicionados. Que estén consumiendo energía. O sea, el objetivo finalmente es reducir el consumo energético. Y ahí estamos entrando a otro tema y es el de la acústica, ¿no? Sí. Sí, esta imagen que vemos aquí es del auditorio del Parque de Artes y Oficios, un proyecto muy bonito que se ganaron unos arquitectos, Farid Ma, ya hace un par de años. Que el proyecto, aprovecho pues y les cuento que es toda la rehabilitación de los talleres del tren, de la estación del tren, es muy muy bonito, es en Bello. Y la idea es que en ese parque de Artes y Oficios va a albergar lo que va a ser como el teatro, el auditorio para la orquesta sinfónica. Entonces tuvimos la gran oportunidad con Eduardo Maya de hacer el diseño acústico. ¿En qué consiste eso? Trabajar muy de la mano con los arquitectos y ya calcular, por aquí, calcular cómo es el sonido, cómo se va a mover el sonido dentro del espacio. Porque definitivamente un auditorio que tenga esa destinación, si no se tiene en cuenta toda esa parte acústica, pues no cumpliría su objetivo. Claro, podría quedar muy bonito, por ejemplo, pero no funcionaría como debe funcionar. No funcional. Entonces es como siempre hacer el vínculo entre lo funcional y lo estético y lo enamorador que tiene la arquitectura. Miremos otro de los ejemplos que nos trae Verónica, por ejemplo ese, ¿de qué se trata? Este es un proyecto en el Huila, es el Sena en el Huila. Aquí esta imagen es el detalle de unos muros hechos con gaviones y aunque aquí vemos como la construcción y lo que se logra ambientalmente con el material, pero resulta que detrás de eso hay un cálculo de cuánto es el aislamiento térmico que se puede lograr con este tipo de muros. Entonces volvemos y combinamos como la estética y la apariencia del espacio con la funcionalidad, en este caso térmica, de lo que logra un muro de estos. Y allá en el Huila, que es muy caliente, logramos evitar la utilización de aire acondicionado en estas aulas. Verónica, estamos hablando entonces de diferentes servicios, uno que tiene que ver con todo el tema acústico, ¿cuáles son los otros? Tenemos diseño acústico, entonces normalmente es como todo diseño de auditorios, de teatros, tenemos diseño bioclimático, que es en lo que más trabajo, pues te digo que es en lo que más tiempo llevo y es ese acompañamiento, como decía ahorita, como a todos los arquitectos, proyectos. Vamos mirando otras imágenes mientras Verónica nos cuenta. Para que lograr que las condiciones de habitabilidad sean óptimas, con el menor consumo de energía posible, entonces uno revisa el sol, la luz, el viento, los materiales. Ahora últimamente llevamos poco tiempo con esto, pero es un camino que estoy como arrancando con otra socia que es experta en este tema y es en las certificaciones LEED. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que certificaciones LEED? Las certificaciones LEED son, es como, la palabra es como una certificación de calidad, de calidad en sostenibilidad que se le pueden dar a los edificios y que se mide por el consumo energético que tienen estos edificios. Esto tiene origen norteamericano y se han estado haciendo como algunos acercamientos desde nuestro contexto, que es muy americanizado, aunque ya el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible está trabajando en la elaboración de un sello propio, una certificación propia. Por ahora, empresas multinacionales, les interesa mucho tener estas certificaciones internacionales y entonces... Como un sello verde, ser más amigables con el medio ambiente. Entonces, estamos trabajando, digamos, también en este campo y ahí tenemos en este momento una empresa grande, una multinacional que está interesada en mostrarle al mundo, hacer su nuevo edificio y mostrarle cómo es deficiente. Entonces, estamos ahí. Y también hacemos lo que podría ser una oficina de arquitectura más convencional y es que podemos hacer un diseño arquitectónico de una casa, de un edificio, con la gran diferencia y es que le vamos a meter todo el componente de bioclimática y de sostenibilidad, que digamos que es como un plus a lo que se podría encontrar en otras oficinas. Pues, Verónica, qué rico de verdad haber estado conversando, volverte a ver, reencontrarnos y sobre todo saber que esa pasión por la ecología, esa pasión por el medio ambiente, por ser cada vez más amigable, pues lo has juntado con tu profesión, con la arquitectura y ahora estás en ese nuevo enfoque de la arquitectura aportando para que seamos cada vez más sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Estos negocios, ya regresamos. Gracias.